Yacón, de un nombre científico tan raro que no me atrevo ni a decirlo, prefiero que ya saldrá relatado aquí en la pantalla porque si no me equivoco diría mira ese que tanto sabe de plantas, no sabe ni un nombre científico. Yacón me llamó la atención esa planta cuando una chica de Gerona me dice, José, que me han bloqueado el gobierno de Madrid, me ha bloqueado todo el yacón que estoy comprando en Perú y ahora qué hago yo con él, más de 10.000 euros de un pedido, me van a arruinar esta gente. Es una planta extraordinaria que se usa en toda la cordillera de los Andes porque va bien para la diabetes, no lleva, no lleva, cómo se llama eso, lo que llevan los trigos, la patata no lleva almidón, sino que lleva inulina y la inulina pues además de que no se transforma en azúcar, lo que hace es también favorecer la flora intestinal de una forma extraordinaria que sabemos todos que todo empieza aquí en el intestino, ¿no? Y que va bien para el sobrepeso, ayuda a quemar grasas, a regular el colesterol bueno y malo, los triglicéridos, es muy antioxidante. No sabía nada de esa planta. Pues claro, todas las plantas que se prohíben, pues a mí me da midilla y bueno, pues vamos a plantar, no te preocupes y no hará falta que la importes y ya te la vendería, aunque sea clandestinamente. Y así lo hicimos y así que lo conseguimos. Pero es una planta que se tiene que plantar por los brotes que saca la patata, no por la propia semilla que pueda hacer. Por lo tanto, os recomendamos que la primera vez que la plantéis nos la hagáis saber, que os la haremos llegar. Mira, ya está desarrollando los pequeños tubérculos, pues se hacen grandes, así de grandes, ¿eh? Y son deliciosos, de comerlos crudos, de comerlos cocidos, como queráis. Es una alternativa a la patata, porque la patata tiene mucha energía y a veces cuando hay diabetes y cuando hay cáncer no es bueno tomar mucha patata, ¿eh? Por lo tanto, es una verdura, es una planta que además puede utilizar las hojas en infusión para diabetes y para otros problemas. Lo podéis encontrar más abundantemente si investigáis un poco con los buscadores médicos, veis que esta planta necesariamente tiene que estar en vuestro huerto. Es bueno plantarla en tierras arenosas para que el tubérculo se pueda desarrollar sin que esté prensado por una tierra arcillosa, ¿no? O en turbas. Es una planta que va a ser muy agradecida, ya lo veréis si la tenéis en casa. Y es de un año para otro, se hacen los tubérculos, durante el invierno los vas arrancando porque la planta muere, y dejas las plantas al final sin arrancar, que son las que brotarán de nuevo, y aquellos brotes los vas trasplantando y sean nuevas plantas para el año siguiente. Bueno, os recomiendo que seáis más autosuficientes, que lo tengáis en casa, en una maceta grande, o en un huerto, eso sí, en tierras que sean porosas para que el tubérculo se pueda desarrollar de una forma perfecta. Os animo a cultivarla. Yacón, y el nombre científico ya está en la pantalla reflejado.